Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. Estamos finalizando el puente urbano de cuatro carriles sobre el río Calamuchita, que permite unir las localidades de Villa María y Villa Nueva, generando nuevos puestos de trabajo y mayor productividad para el Departamento General San Martín. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.